Les contamos que mañana durante todo el día se desarrolla la decimosegunda edición de Sabores y Saberes, razón por la cual estamos en contacto telefónico con Viviana Alfonso, ella es directora del Centro Educativo Jorge Newbery, nivel primario de Las Higueras, el único que tiene la localidad vecina. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Viviana? Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia, gracias por tenernos en cuenta. Bien, bueno contanos, ¿cómo se preparan para esta instancia que es libre, gratuita y convoca a una gran comunidad de todo el Río Cuarto, el gran Río Cuarto y también gente que viene de localidades de la región? Bien, es un trabajo en cooperación con toda la comunidad educativa, elaborando el locro, las empanadas, los pasteles, la colaboración de todas las familias con platos dulces para tener ahí en el stand. Es con muy buena expectativa, ya que es un evento importantísimo para toda la comunidad, organizado desde la municipalidad y que convoca a las instituciones, el cual es un medio muy interesante para recaudar fondos para las necesidades que tiene cada institución. Así que estamos muy motivados desde ese lugar y, bueno, trabajando en equipo con todo lo que puede aportar los docentes, los estudiantes, las familias, la asociación cooperadora que trabaja arduamente desde ya hace 15 o 20 días, preparando, consiguiendo todos los elementos para hacer todos estos insumos que nos hacen falta para tener en el stand, así como el armado del stand mismo que también tiene su impronta, ya que, bueno, debemos prepararnos para que el que viene a visitarnos o el que recorre la carpa se pueda disfrutar de esto desde distintos lugares. Viviana, el Centro Educativo Jorge Newbery viene participando desde hace varios años, acompañando esta propuesta, casi nos atrevemos a decir desde el inicio, y lo hace comprometiéndose con la organización, con la confección del locro, en los concursos, participan también como jurados. Contanos un poco cómo se presenta la movida en cuanto a los concursos. Hay mucha expectativa en torno a esto, ¿no? Sí, sí. La parte del concurso, tenemos el concurso por el locro, por el mejor locro, concurso por el stand, concurso de saberes, que acá esta vez los docentes van a ser los que van a participar. Sí, con mucha expectativa. Hace 12 años que este evento se realiza, y la escuela Jorge Alejandro Newbery participó desde el comienzo. Y, bueno, es muy interesante porque, bueno, uno siempre busca de hacer lo mejor, todo lo mejor que se puede, porque sabemos que si ganamos o tenemos un premio, es dinero que entra en efectivo para nuestra escuela, ¿no? ¿Cuánto es el dinero con el que se premia? No solamente al mejor locro, al mejor stand, sino también a quienes dan a conocer sus saberes en torno de la semana de mayo. En cuanto a los saberes, va a ser diferente a otras ocasiones. Es como que, por lo que han contado, va a haber una ruleta donde cada pregunta va a tener un valor, y el que contesta bien se lleva ese valor. Es interesante porque, bueno, es un juego, y de paso se destreza un poquito a la persona que le toca responder. Pero cada pregunta va a tener un valor diferente, y bueno, el que aprueba, el que contesta correctamente, llevará ese valor. Así que, sí, con mucha expectativa. Además, es con respecto, se encuadra solamente desde la historia, es decir, desde los hechos de la Revolución de Mayo, relacionados con algunos hechos del pueblo en esa época. Para los ganadores del locro, el monto sería 60.000 pesos, ¿digo bien? Claro, para el locro es 60.000, el mejor locro es 60.000, hoy no tengo bien los montos acá, mil disculpas, pero para no decir cualquier barbaridad. Pero sé que el monto total del locro, el mejor locro es 60.000, sí. Bien, y para el mejor stand, 35.000 pesos, una cifra importante. 35.000 pesos, sí, vos tenés mejor ahí los valores que yo. Bien. ¿Cuánta gente participa de los stands? ¿Hay diferentes instituciones que van a desplegarse allí? Sí, claro, nosotros, por ejemplo, cada institución cuenta con una cierta cantidad de personas. Hay instituciones que tienen más personas, otras tienen menos. Nosotros, como bueno, contamos con todos los docentes, familias, la gente de cooperadora, entonces tenemos mayor cantidad de gente que está al lado nuestro trabajando. Hay otras instituciones que son menos, entonces a veces es más el tiempo que tienen que dedicarle. Pero nosotros nos manejamos muy bien con todo el personal docente, que somos alrededor de 42 personas, más lo que son los miembros de cooperadora y algunas familias que siempre están ahí dispuestas a colaborar. Viviana, y en este marco festivo no podía faltar también la presencia de artistas locales, regionales e incluso del país. ¿Con quiénes van a contar? Verdaderamente la parte del show es interesantísima. Más vale que los artistas locales siempre están presentes, siempre dicen acá estamos, así que eso, muy agradecidos. Y la presencia de Cacho Buenaventura, que le da un tono muy especial al evento. Y Caligaris, que bueno, al que le gusta la música de ellos, estará ahí presente. Y otros artistas que, bueno, que estarán ahí presentes en el escenario, dándole el brillo a este evento. Viviana, bueno, te pedimos ahora que hagas la invitación para aquellos que nos están acompañando, los televidentes que se quieran sumar. ¿A qué hora empieza esto? ¿Cómo transcurre? Solamente hay que hacerse presentes. ¿El espacio es suficientemente grande? Porque bueno, esto de que sea libre, gratuita, la entrada también va a convocar a mucha gente. Sí, mira, el evento empieza muy tempranito en la Plaza San Martín, al frente de la iglesia de la Medalla Milagrosa, con el izamiento de la bandera, con todas las autoridades. Después tenemos en la iglesia también un acto ahí dentro de la misma, lo religioso. A las diez y media estamos convocados para el desfile, que también va a ser ahí en la Plaza San Martín. Y después, ya allá en la carpa, aquellas personas que les interesa solamente estar ahí viendo, observando los distintos artesanos, las distintas comisiones, a partir de las nueve, nueve y media de la mañana, ya hay gente. Así que invitamos a todos, a todos los que les guste el folclore, las otras músicas, los otros estilos, para que se acerquen aquí a las higueras, el mismo lugar que desde siempre, a recorrer los estandes, los artesanos, a escuchar buena música, a comer riquísimos locros, empanadas, pasteles y cosas dulces. Bueno, todos son bienvenidos y que puedan disfrutar de este evento que justo se realiza el mismo día que se conmemora la Revolución de Mayo. Bien, Viviana, muchísimas gracias por esta información que compartís y bueno, la invitación está hecha. Ojalá que sea exitoso una vez más este emprendimiento. Gracias, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y que todos puedan disfrutar de ese día. Gracias.